hola y bienvenidos a mi canal en el vídeo de hoy os voy a estar mostrando cómo se crea una red de invitados en el router tp-link lo primero que debemos hacer es acceder al router una vez dentro nos vamos al apartado que pone que es network aquí tendremos que habilitar la opción de que es network yo como tengo habilitado aquí el back steering simplemente me sale una red pero la red de invitados puede ser tanto de 5 gigahercios como 2 con 4 ya veis que me aparecen las dos opciones habilitamos las dos o una lo que queramos aquí seleccionamos el nombre de la red ponemos invitados y aquí pondríamos invitados o lo que queráis lo mismo yo no voy a habilitar a 5g seleccionamos la contraseña aquí sería la misma contraseña para las dos por ejemplo en el apartado si yo estaríamos permitiendo que los diferentes dispositivos que están conectados a esta red se pudieran ver entre ellos yo le voy a dar que no simplemente ahora le damos a guardar de esta manera ya tendríamos esta opción habilitada y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si tenéis cualquier duda me lo dejáis en los comentarios o responderé encantado y si no queréis apoyarme para que siga subiendo este tipo de vídeos dale like al vídeo y suscribirse al canal hasta la próxima y y y y Gracias.